La República Radio La República Radio Desde el MAM, el Mercado Agrícola de Montevideo Como los últimos dos viernes Hacemos esta transmisión especial Desde aquí, desde la Plaza de Comida Desde el Mercado Agrícola de Montevideo Este renovado MAM Que en esta jornada Además, bueno, hay pantalla gigante También se está palpitando El partido de Brasil-Croacia A esta hora van 0 a 0 Y una pantalla gigante Y también el público está disfrutando aquí Desde la... ...del golpe de Estado en Uruguay Y es que para ello trajimos como invitado A Nilo Patiño Integrante de madres y familiares De detenidos desaparecidos Para reflexionar y ver Cómo hemos avanzado En el tema de la búsqueda De los restos de detenidos desaparecidos Y cómo está actualmente Ese tema Y cómo lo estamos viviendo La sociedad en su conjunto Bienvenido Nilo, muchas gracias por tu tiempo Buenos días Bueno En el 27 se cumple un nuevo aniversario Del golpe de Estado Y de la implantación formal Digamos, del terrorismo de Estado En Uruguay Nosotros que seguimos Primero en la búsqueda De nuestros familiares desaparecidos Y tratando de construir Memoria a través de Del trabajo que hacemos Con otras organizaciones Buscando recordar esos hechos Pero más que nada Mirando hacia el futuro Tratando de que no se repitan Sobre todo Y tratando de De sacar enseñanzas De todo eso, ¿verdad? Y una de las enseñanzas Fundamentales Es Fortalecer la democracia Construir Un país libre De De Violaciones de derechos humanos Fortalecer la agenda de derechos Bueno, todas esas Tareas, digamos Que Nos hemos impuesto Van Están Están Centradas En la búsqueda Pero En la búsqueda De nuestros Familiares desaparecidos Pero Van Bastante más allá O sea Tratamos de abarcar También lo que De alguna forma Este Ellos lucharon Este En todos En En esos años Y por lo cual Desaparecieron ¿Verdad? Nilo Decíamos En otras entrevistas Semanas atrás También en República Radio Esta fecha No debe olvidarse Nunca Hay que recordarla Y justamente Seguir Teniéndola presente Para no olvidar A todos aquellos Que Desaparecieron En ese sentido ¿Cuánto estiman Ustedes que se ha Avanzado En materia de derechos Humanos Con estos gobiernos De De izquierda Aquí en Uruguay Y en Latinoamérica También Bueno Es una marcha Bastante lenta Porque estamos A más de 30 años ¿Verdad? De apertura Democrática Este Pero hay que Recordar Cómo se salió Muchas veces Se olvida De cómo se salió De la dictadura ¿Verdad? Los primeros gobiernos Este Negaban Los desaparecidos Se tuvo Se tuvo que Luchar mucho Para Para de alguna Manera Este Que fueran Reconocidos El primer De hecho El primer Reconocimiento Oficial Este Lo hizo Jorge Valle En su gobierno Y habían pasado Ya a tres gobiernos Anteriores Este Entonces Desde ese punto De vista Se ha avanzado Digamos En el reconocimiento Del estado En que el estado Parcialmente Se ha hecho Responsable Aunque nosotros Pretendemos Este Que se haga Totalmente Responsable De De todos los hechos Del pasado O sea En la reparación Pero sobre todo En la memoria En la construcción Este Democrática Nosotros pensamos Que está La memoria Está ligada A la construcción Democrática Del futuro Entonces Este Se ha avanzado Pero También Digamos Que falta Mucho Todavía Este ¿Cómo hacer Justamente Para lograr Seguir avanzando En ese Trabajo De búsqueda De la verdad A su entender Cuáles serían Los pasos A dar Que están faltando Capaz Profundizar Digamos En esas Investigaciones Depende mucho De la voluntad Política Que haya Del gobierno ¿Verdad? Este Nosotros No mucho Participamos De una Iniciativa De este Gobierno De Tabaré Vázquez Cuando se Creó El grupo De trabajo Por verdad Y justicia Teníamos Un delegado Ahí Y este Y oportunamente Nos retiramos Porque Pensamos Que Más Que el Problema De 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 la Voluntad En algunos En algunas Cosas Que existían Hay un Para nosotros Hay un problema Que quedó pendiente De la salida De la dictadura Que es la relación Con las fuerzas Armadas Nosotros pensamos Que en la búsqueda De los desaparecidos Lo que tienen la información Son Los organismos de inteligencia De las fuerzas armadas Eso está Casi comprobado De la misma manera Que al principio Se negaba También Que había Había Espionaje En democracia O sea Que después De la democracia Los organismos De la dictadura Siguieron De alguna manera Trabajando Hasta reconocido Ayer Por el propio Presidente Sanguinetti No del todo Pero digamos Que reconoce Que hubo Que siguieron Trabajando Este Organismo De inteligencia De la propia Dictadura No sabemos Si el día de hoy A pesar de que Los actores Son diferentes No nos siguen Espiando Como nos Espiaban ayer Y controlando A la sociedad Eso no tenemos Prueba Pero tampoco Podemos descartarlo Entonces Sería bueno Que el Estado El gobierno El ejecutivo Que depende De él Teóricamente De las fuerzas Armadas Hicieran Una investigación Dentro De las propias Fuerzas Armadas Entonces En eso Si Nosotros Pensamos Que Quebrando Esa lanza Y buscando Por ese lado Pensamos Que ahí Se tiene que dar Avance Importante Porque uno De los grandes Problemas Que tenemos Nosotros Al día de hoy No es solo La caja militar Sino La incidencia De las fuerzas Armadas En toda la sociedad Que vamos a hacer Que vamos a hacer Que tipo De fuerzas Armadas Queremos Si es una Fuerza Armada Para Para la paz Que nos cuide La frontera Etcétera Etcétera O queremos Una Fuerza Armada Que estén De reserva Para Producir Golpes de Estado Como ha pasado En América Latina Entonces En eso Pensamos Que es La fuerza Fundamental Que tenemos Que hacer Y lo que Reclamamos Sobre todo En estos últimos Años Se ha incrementado El número De personas Que se acercan A vuestra Organización Y a ustedes También Más allá De pertenecer O no A A A esta Comisión De madres Y familias Detenidas Desaparecidas ¿Se han acercado Más personas A plantearles Algunas denuncias O algunas Inquietudes ¿Se anima Más la gente A A Querer Denunciar? Las denuncias Hay muchísimas Más Que en el pasado ¿Verdad? Nosotros Las denuncias Propiamente De violación De derecho Humano O Muchas veces Son búsqueda De identidad Porque Acá Hay un Problema De Las adopciones Hay cantidad De adopciones Que han sido Ilegales Entonces Muchas veces Los Los propios Este Las propias Personas Se acercan Para saber Su Su Origen Digamos Y nosotros Eso lo derivamos A organismos Oficiales Porque no tenemos Forma de Investigar ¿Verdad? De la misma Manera Que si hay Este Algunas Violaciones De derecho Humano La derivamos Sobre todo De la institución De derecho Humano Este En cuanto A la Información Que hay Sobre la Búsqueda Nosotros Estamos Digamos Si no ha Parecido Información Certera De Desde hace Treinta Años Que buscamos Eso En la Sociedad O en aquellos Actores Que Este Que pudieron Actuar Directamente Yo creo Que Es muy Difícil Conseguirlo Entonces Por eso Insistimos Tanto En que Esa Información Tiene que Salir De las Propias Fuerzas Armadas Que son Las que Perpetuaron Eso Y sabemos Que existen Este No indicios Existen Tenemos la Certeza De que Hay Información Entonces Este Por más Que digan Que no Que esas Personas Ya Están Retiradas O No Quieren Hablar O Hay un Pacto De Homertad Nosotros Sabemos Que hay Documentos Oficiales El problema Está En que Que haya Voluntad Dentro De las Propias Fuerzas Para Ventilar Eso ¿Verdad? Mencionaba El tema De las Adopciones ¿Se ha Incrementado En ese Porcentaje De personas Que consultan En ese Sentido En cuanto A la Duda De su Procedencia Ahora En estos Años De Democracia Nosotros Estadísticamente No lo Tenemos Pero son Muchas Las Personas Porque Acá Digo Hay un Problema De Adopción General Que Como era Tan Complicado Las Adopciones Muchas Veces Traguaban Los Papeles Y No Además Generalmente Las Personas Adoptadas No Saben El Origen Y Llega Un Momento Que Quieren Conocer Su Origen Y Eso Muchas Vecen No Sé Bien Cómo Es La Ley Pero Un Poco Como Que Se Les Niega El Conocimiento Del Origen Y A Veces Ni Si Quieren Están En Los Papeles Porque Los Papeles Están Fraguados Entonces No Sabemos Directamente Pero hay Muchas Personas Muchas Personas Que Pienso Que es Una Cosa Normal Que En Un Determinado Momento Una Persona Que Es Adoptada Digamos Quiera Saber De Donde Salió ¿Verdad? Cuál Cual Es Su Origen Biológico Y Explicarse Un Poco Alguna Cosa En Milo Ustedes Están Haciendo Un Seguimiento De Las Denuncias Y De Cómo Van Por ejemplo Las Investigaciones En Este Momento En Que Están Trabajando Ustedes O Haciendo El Seguimiento Digamos De Que Temas Puntuales Sabemos Que También Están Bueno Las Excavaciones Que Empezaron En Periodista También Del Diario La República Marcelo Falca ¿Qué Denuncias Están Haciendo El Seguimiento Ustedes Como Organización Y Más Allá De Pertenecer O No Ya A La Organización Como Familiares En principio Estamos Tratando De Aportar Todo Lo Que No Es Posible Para Las Causas Judiciales En Cuanto A La Búsqueda Hemos Puesto Todos Los Testimonios A Disposición De Los Traten De Investigar Y Ver El Contexto De Esos Testimonios Y Bueno Todo Lo Que Aparece Nosotros Lo Acercamos Al Grupo Antropólogos De Que Se Llam GIA Grupo Antidisciplinario De Antropología Forense Creo Que De Todas Maneras Nosotros Tenemos Un Relacionamiento Fluido Con Ellos Y Estamos En Contacto Con Con Las Excavaciones Digamos Ahora Están En El Batallón 13 Supuestamente Van a Entrar En El Batallón 14 Por Pedido Del Fiscal De Crimen Especializado El Doctor Perciabale Él Nos Ha Informado También De Los Expedientes Y Nos Ha Informado De Qué Lo Que Piensa Hacer Con Cómo Va A Proceder En El Caso De Esa Denuncia Del Batallón 14 Y Y Bueno En El Batallón 14 Estamos A La Espera De Que Se Resuelvan Los Problemas Burocráticos Que Él Ya Lo Ha Dicho El Doctor Perciabale Este Porque Van a Intervenir Con Geo Radar El Grupo De Antropología Forense De Argentino Recordamos A la Audiencia Que Allí En Este Predio Se Construyó Arriba De De Este Supuesto Periodo Donde Podría Haber Restos De Detenidos Desaparecidos Y Ese Geo Radar Sería La Herramienta Que Permitirá Determinar Si Hay Restos Óseos Varias Etapas Había Dicho Perciabale Que Iba A Implicar Esta Investigación Si La La Primera Es Evaluar El Testimonio De Verdad Fue Las Etapas Que Él Dijo La Segunda Etapa Es La Intervención De Geo Radar Que No Modifica El Terreno Ni Modifica Las Construcciones Trata De En En Eso La Lectura De Geo Radar Es Muy Importante Porque Es Como Ver En Una Pantalla Lo Que Lo Que Hay Debajo De La Tierra Y No Es Una Fotografía Exacta Porque Es Una Técnica Que Digamos Por Medio De Ondas Determina Digamos Si El Terreno Es Parejo Si La Composición Del Terreno Digamos Y Lo Que Es Fundamental La Interpretación Y Para Nosotros Una Garantía Enorme Que Estén Los Argentinos Porque De Alguna Manera Ellos Tienen Muchísima Experiencia En Este Tema Acá Se Pasó Pasó López Mas En El Batallón 13 Se Rompió Un Polvorín Y No Había Nada O Sea Que La Lectura Sobre Esto Tiene Mucha Importancia Y La Experiencia Mucho Más Y La Tecnología Cuanto Ayuda En Cuanto A Poder Precisar Mejor Los Lugares Y Trabajar En Función De Ellos En La Búsqueda Ustedes También Están Siguiendo En Mucho Lo Que Tiene Que Con La Colocación De Placas Y Memoriales Para Recordar Y No Olvidar A Los Detenidos Desaparecidos Recientemente Se Colocó Ayer Se Colocó Una Placa De La Memoria En El Centro General De Instrucción Para Oficiales De Reserva Eso También Fue Otra De Las Distintas Medidas Que Se Han Tomado Como Manera También De Recordar En Ese Sentido ¿Cómo Valoran Ustedes En Los Últimos Años Se Ha Trabajado Mucho También En Eso De Mantener La Memoria Que Cuán Importante Es En Una Sociedad Si Ayer Se Inauguró Una Placa En En El Sior En Danti República Que Fue Un Centro De Reclusión En Predictadura Digamos En La Época De El Gobierno De Pacheco Areco Cuando Se Militarizó A Varios Sindicatos Especialmente El Bancario Aparte De Otros Militantes Estudiantil Y Del Movimiento Obrero Que Fueron Recluidos Ahí Por Medidas Prontas De Seguridad En Aquel Momento Y Después Se Pasó A Distintos Lugares Como Fue El Batallón De Artillería 4 En San Ramón Que Era Casi Tan Famoso Como El Sior Esos Tatos De Memoria Tienen Relación Con Lo Que Yo Decía Anteriormente Que Digamos Que Lo Que Se Busca No Solo Poner Una Placa Sino Hacer Un Recordamiento Un Recordatorio De Lo De Lo Pasado Para Que No Vuelva A Suceder Ese Es El Sentido Más Importante De Eso En Eso Hay Una Larga Lista Digamos En Interior Como Acá Montevideo Para Donde Se Está Actuando Pero Lo Más Importante Que La Propia Sociedad Los Propios Interesados Nosotros Muchas Veces Apoyamos Eso Tratamos De No Ser Partícipes Únicos Sino Más Bien Que Sean Los Propios Interesados Del Lugar Como Fue En Durazno Como Fue En Tacuarembó En Muchos Lugares Del Interior Se Ha Puesto Placa Y Se Ha Recordado En Mercedes También Se Han Puesto Placa Porque Hay Muchos Desaparecidos En Mercedes En Soriano Digamos Entonces Eso Es una Actividad Permanente Que Tenemos Como Parte Digamos De También De Recordatorio De Memoria De Tratar De Educar Y De Informar A las Nuevas Generaciones Y Que Por Suerte Hemos Ido Logrando Por Lo Menos Parcialmente En Eso De Incorporar A Nuevas Generaciones Y Se Nota Sobre Todo En La Marcha Del 20 De Mayo Donde Participan Muchísimos Jóvenes Se Ha Logrado Que Las Nuevas Generaciones Se Involucren Realmente Con Con El Tema Derechos Humanos Y Tomen Muy Visceralmente Ese Tema Que Tan Importante Es Y Eso Está Bueno Eso Se Ha Incrementado En Los Últimos Años Tú Lo Decías Con La Participación De Jóvenes En Estas Marchas ¿Verdad? Sí Eso Tiene Mucho Que Ver Con La Agenda De Derechos Hoy Día ¿Verdad? Para Nosotros Los Derechos Humanos No Son Solamente La Violación Que Pasó Durante El Terrorismo Estado Sino Eso Con La La Este Los Derechos De 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 Sociedad Y De Las Personas Hoy Día Entonces Para Nosotros Tiene Un Hilo Conductor Y Nosotros Apoyamos Eso Y De Alguna Manera Trabajamos Con Todas Esas Organizaciones ¿No? Para Nosotros La Agenda De Derecho Y La Institución De Derecho Humano Que Ha Dado Una Importancia Fundamental A Eso Para Nosotros Tiene Una Importancia Muy Notoria En El Sentido De Que La Gente Conozca Sus Propios Derechos Y De Alguna Forma Trata Ejercerlos Nilo Decíamos Repasábamos Los Distintos Memoriales Que Se Han Puesto En Distintos Puntos Del País ¿Cuál Estaría Faltando? ¿Cuál Sería El Próximo A Colocar? ¿En Qué Lugar? Sé Que Hay Una Lista De Prioridades Porque Eso Lo Maneja Hay Una Comisión En El Ministerio De Educación Y Cultura No Sé Exactamente Cuál Es El Próximo Porque Hay Una Lista De Prioridades Y Se Va Agendando Y Se Van Realizando La Verdad Que No Conozco Pero Sé Que Hay Una Lista Eso Se Va En Función De De Las Listas Que Van Presentando Se Van Colocando En Distintos Del País Bien Nilo Patiño Nos Está Acompañando Aquí En República Radio En Esta Transmisión Especial Desde El MAMS Aquí En La 1410 También Vía Streaming Por República .com .uy Y A Través De RTB Canal Cable Nilo Muchísimas Gracias Por Estos Minutos En Nuestro Programa Y Bueno Los Micrófonos Abiertos Siempre Para Difundir Todo Lo Que Se Haciendo Desde Vuestra Organización Muchas Gracias A ustedes Amigos Una breve Pausa Y Continuamos Con Más República Radio